Hola, hola Mantes de Fortnite Hola, hola Mantes de Fortnite Y sean todos bienvenidos a este canal Mi nombre es Ricky, estoy con Emi Que es el sobrino de Kono, saluda Emi Hola Él quería que yo hiciera misiones de Fortnite junto a él Para que estuviera él presente en las grabaciones Así que en eso estamos Ustedes saben que yo estoy aquí para Completar misiones y ayudarlos a ustedes Y de paso completar las mías Estoy en la parte 5 En modo historia y es Destruye elementos con el kit de combate de Iron Man O con el arsenal de Máquina de guerra Pero antes recuerden que ya poseemos Nuestro código de creador, así que pueden ir a la tienda Apoya a un creador y colocar Nuestro código RICONO con doble K Así nos ayudan a traer mejor Y más contenido Tenemos que destruir 25 elementos Si se fijan yo ya tengo el arsenal De Iron Man Lo que no tengo es el arsenal de guerra Así que me voy a disponer a destruir objetos Llevamos 5 Recuerden chicos que con el kit de combate de Iron Man Con el ZR hacen disparos normales Y con el ZL hacen el cargado Y eso nos faltarían dos objetos por destruir Para completar la misión Y la misión estaría completada Recuerden dejar su like y suscribirse Y suscribirse Chicos recuerden dejar su like Y suscribirse como dice Emiliano Sin nada más que decir Esta dupla se despide Mi nombre es Ricky Mi nombre es Emi Bye 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 Ahí viene un auto ahí Vamos